Bueno, Andrea, si te parece, dedicamos estos últimos minutos del Comité 160 a hablar un poquito de los viajes. Como todos saben, hace tiempo, en realidad, que ya casi desde el comienzo de la educación, esta actividad que comenzamos, en realidad, hace tiempo, enfocada en aprender viajando. ¿Por qué aprender viajando? Bueno, porque tomamos los viajes como un formato, en realidad, que nos permite, por un lado, abrir la cabeza, ver cosas nuevas, conocer nuevas realidades y, de esta manera, ir aprendiendo. Esta es otra actividad que la educación desarrolla para su comunidad, donde participan socios, donde participan alumnos, donde participa gente que, de pronto, en realidad, no es miembro de la comunidad, pero que, a partir de esto, en realidad, se incorpora. Siempre, en estos viajes, tratamos, en realidad, de generar una agenda que, por un lado, tenga que ver, como decíamos antes, con la capacitación, pero que también, en realidad, nos permite conocer el lugar al que vamos a visitar, desde el punto de vista histórico, político y humano, digamos. Un poco lo que lo querés contar ahora, en realidad, es, de lo que resta del año, tenemos tres viajes. Hoy me quiero enfocar un poquito, porque hay mucha gente que me está preguntando, sobre el viaje a Estados Unidos. Nosotros, ya prácticamente, esta es la edición, creo que número 14, si no me equivoco, que hacemos, en realidad, a Chicago, donde nos espera Antonio, donde, fundamentalmente, tomamos como centro, en realidad, de la agenda, hacer base de patrimonio en Chicago, y después recorrer la parte del campo, donde vamos, básicamente, a conocer productores, agrícolas, granaderos, empresas de insumos, universidad, asociaciones gremiales de productores, que son muy interesantes. Vamos a ir, fundamentalmente, al Farm Progress Show, digamos, que esta edición número 69 se va a hacer en la ciudad de Decatur, este estado de Illinois. Ahí, en realidad, por lo que estamos viendo en pantalla, estamos viendo el mapa. La gira, básicamente, son, en total, 13 días y 12 noches. 13 días y 10 noches, perdón. Haciendo, primero, base, en realidad, en Chicago, tres noches. Hacemos jueves, viernes y sábado en Chicago. Ahí, el viernes, vamos a tener una actividad con Salvador, con Antonio, con Carlos y con la gente del CEME Group, que le llamamos... Si puede estar Celina. Si puede estar Celina, seguramente. Que le llamamos Mercados Granario Chicago, donde, básicamente, lo que hacemos es ver todos los temas vinculados con el tema de comercialización, visto desde el punto de vista de Argentina, pero también, en realidad, con la mirada del mercado de Chicago. Así que hacemos jueves, viernes y sábado en Chicago. Obviamente, conocemos esa ciudad que es increíble. Después nos vamos para el campo, donde vamos a ir a la localidad de Gibson. Vamos a visitar el campo de desarrollo de semillas de Domario. Vamos a ir a la universidad. Vamos a reunirnos con la asociación de productores de maíz y de soja. Eso, el domingo. El día lunes vamos a visitar la plantación experimental de Precision Planting. Vamos a ir a ver alguna fábrica de maquinaria agrícola. El martes vamos a ver este... Dedicado enteramente a la feria del Farm Progress. Y el miércoles vamos a ir coordinando ahora mismo la visita a la planta de Yondir de cosechadoras a una planta de etanol. Y ya nos vamos a volver a Chicago, donde, en realidad, vamos a tomar un avión y nos vamos a ir volando a Nueva York. En Nueva York vamos a hacer un primer día de paseo. Después, el martes... Perdón, esto va a ser el jueves. El viernes vamos a ir a Washington. En Washington ahí lo tenemos a Carlos, que está coordinando visita a la Embajada Argentina en Washington. Vamos a tener una charla de luzda. Y vamos a recorrer toda la ciudad. Volvemos a Nueva York y después dedicamos los últimos dos días a esparcimiento en Nueva York. Es un viaje bien completo, donde, en realidad, como te contaba Andrea, es... Por un lado, conocer el lugar, conocer el destino, Chicago, todo lo que es la parte del campo, ver cómo producen los productores americanos, cómo se desarrollan, qué infraestructura tienen, qué facilidades crediticias tienen. Un poco ver la mirada, ver la contrapartida de lo que uno siempre ve del mercado, en realidad, con su punto a favor y su punto en contra, en realidad. Tratando de esa manera aprender. Y después, obviamente, como decimos, hay un equilibrio, en realidad, entre lo que es el esparcimiento y lo que es, en realidad, la parte técnica. Bueno, yo siempre con Carlos, con Salvador, con Antonio, vemos la parte también de esparcimiento, como dice Marco, pero es la verdad, son viajes que a uno les queda en el corazón, porque es muchísimo lo que se disfruta, lo que se comparte. Siempre decimos que parecen los viajes de Bariloche, porque gente que conoces ahí parece que hace 10 años que conoces y hay gente que, como dijo Marcos, muchas de nuestra comunidad, y muchas repiten. Tenemos muchos viajeros que, a este le queda un viaje, a este le queda dos. Tenemos gente que nos está pidiendo la tarjeta de viajero frecuente. No sé si sabías, Carlos, eso, pero nos están pidiendo la tarjeta de viajero frecuente para obtener algún descuento. Y la verdad que muchos se lo merecen, porque realmente nos acompañan. Muchos se lo merecen, ¿no? Sí, muchos se lo merecen, claramente. Hay algunos que decíamos, mira, este de China no hizo, ofrezcámoselo porque hicieron todos los anteriores. Este no hizo el del País Vasco así, porque la verdad que les encanta. Este viaje, bueno, en principio lo estamos ya organizando desde el 23 de agosto al 3 de septiembre. Va a ser un grupo de aproximadamente 50 los viajeros. A todos los que estén interesados, ya hemos tenido mucha consulta, más o menos ya hay unos 18 confirmados. Así que el que esté interesado le pido que en todo caso se contacten en los canales habituales de educación, a través de la página. La persona de viaje es al Marcos Facciano, así que se contacten con él. O a través de nuestros habituales teléfonos, ¿sí? Y los vamos a ir sumando, ¿sí? Así que, bueno, eso en principio. ¿Qué más viajes hay? Después contarles, contarles en realidad que ya estamos trabajando. Con Carlos, inicialmente, en el viaje al País Vasco. Se corta, ya no se escucha, ¿eh? ¿Dónde? ¿Hola? ¿Se escucha? Ah, sí, mirá, se quedó, quedamos. Ahí está, ahí está. Ahí volvimos. No, estaba diciéndote que estamos trabajando en el armado del viaje al País Vasco, desde el 3 de agosto al 16. Ese es un viaje que está liderado y encabezado por, y coordinado por Carlos Echepare, el señor del País Vasco, donde él tiene toda su agenda ahí y sus contactos dispuestos para esto. Va a ser un viaje parecido un poco a lo que comentaba antes, en realidad siempre esa combinación entre el esparcimiento, el conocimiento, la historia, pero también en realidad ver cómo es el sector agropecuario en el País Vasco, que con sus particularidades, ¿no, Carlos? Ahí vamos a ver de todo, vamos a ver lechería, vamos a ver ganadería, algo de su producción agrícola. Vamos a ver algunos productores y vamos a ver, además de hablar con especialistas, con un instituto similar al INTA nuestro, con algún funcionario del gobierno y con los representantes que tiene el campo aquí, con los productores, también vamos a ver agroindustrias importantes, porque vos sabés que toda esta zona es muy importante en la elaboración de los alimentos, no solo de lo que producen, sino que se importa mucho y se elabora aquí, después se exporta, se consume internamente. Así que vamos a ver todo eso y después tenemos la parte culinaria, como Andrea sabe, que aquí es muy importante, y recorrer las principales ciudades, vamos a ir a Bilbao, a San Sebastián, a Guernica, por supuesto, a ver el árbol, la Casa de Juntas, vamos a ir a Zaraus, que es la costa, a una bodega, me había olvidado la bodega, que es una cosa que incorporamos ahora, una bodega que también vale la pena visitar acá. Se quiere sumar a Antonio, se quiere sumar a Antonio, ese viaje. Yo creo que a Antonio lo tenemos que también nombrar líder, líder del País del Norte. Somos todos bajos. Y después vamos a ir a Viardich, por supuesto, a toda la zona francesa del País del Banco. A San Sebastián, sí, después vamos a volver por Burgos, y nos vamos a quedar en Burgos, y vamos a ver, y después finalmente en Madrid, para descansar un rato en Madrid, y que seguramente alguno, además, va a querer hacer alguna compra, se podrá hacer también en Madrid, además de que se puede hacer en cualquier lugar, porque acá no hay diferencia de precios, en todos lados vale lo mismo, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Bueno, eso es un poco de idea. Yo he querido a Isar en todos lados, a Isar en todos lados, en todo poquito. Y Decatlón, y Decatlón, y Isar por dos lados. Y Isar, Decatlón, y el Corte Inglés, los tres tienen todos lados. Y Corte Inglés, claro, también, sí, sí. A ver, que eso está en todos lados. Pero bueno, acá no se viene a comprar, se viene a aprender. En primer lugar, a aprender. Después se viene a comer, ya que estamos. Y finalmente a conocer, si nos queda tiempo. No, no, pero hay... No, pero es un recorrido intenso, es un recorrido intenso, porque la zona no es tan grande, pero son muchas ciudades las que vamos a visitar. Ojo que les digo una cosa, Carlos te hace cantar. Nos hacía estudiar una canción, que si querés cantarla, porque ya me la olvidé, bailar es completo el viaje. Hay baile, canto, hay todo, sí, sí, sí. Y hay una cosa adicional, que la estamos armando, pero que yo ya la puedo decir porque soy parte del show este. Hay muchos que me están preguntando si podríamos llegar a ir a los pueblos donde ellos, los que son de origen vasco, son originarios. Y creo que sí. Es decir, no todos vamos a ir, el que quiera ir a tal pueblo ir a tal pueblo, y el que quiera ir a tal pueblo ir a otro pueblo. Todos para todos necesitamos un mes, por lo menos. Pero bueno, los pueblos sí, porque como dice Marcos, acá estamos hablando todo en un radio de no más de 300 kilómetros. Alrededor. Bueno, yo de fe, en el viaje que fuimos, Carlos, Gonzalo fue a la iglesia donde se casaron los abuelos, el hombre este de, este, que era tampero. Sí, que varía. Sí, que varía. Bueno, visitó. No varía. Bueno, se encontró con una tía que fue súper emocionante, todos llorando, la verdad que fue muy lindo. Sí, sí, eso lo estamos armando y con tiempo se arma. Sí, sí. Ya te digo, acá no solo las distancias son muy cortas, sino que todo es muy chiquito y todo el mundo conoce a todo el mundo. Así que... Lo amamos enseguida. No es tan difícil. No es tan difícil. Bueno, ¿y hay más viajes? Y por último, y por último, ya esto lo vamos a dejar en realidad para comentarlo más en profundidad en otro momento. Tal vez el próximo programa. Estamos hablando también del viaje a China, que va a ser en septiembre, pero eso se lo dejo para el programa que viene porque creo que merece en realidad que cuente más en detalle bien qué visitamos. En realidad, aunque el adelanto básico es que vamos a Beijing, vamos a Shanghai, vamos a Jardín, vamos a Hong Kong y después hacemos una paradita en Dubái, pero después les cuento bien todos los detalles, si quieren, la semana que viene sobre el viaje a China. Quédense con la idea de lo de Estados Unidos, donde el grupo se completa rápido, aunque parezca mentira, se completa rápido. Es un viaje que es muy atractivo, muy interesante. Y el del País Vasco, que es un grupo más chico, en realidad es un viaje un poco más dedicado, en realidad, como decía Carlos, pero que también se va a completar rápido. Así que les dejo esos dos temas para que lo tengan en cuenta. ¡Gracias!